Hola, buenas noches, ¿cómo están? Feliz año para todos, ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal pasaron el fin de año? ¿Cómo va este? ¿Cómo se han sentido? Cuéntenme un poquito de ustedes, ¿cómo van? ¿Cómo van? Estamos hoy reconectando después de muchos días de ausencia, espero hayan pasado de verdad un año nuevo muy muy feliz y que esté arrancando con una energía bien potente y bien bonita. Me gustaría saber cómo les ha ido. Bueno, vamos a ir mirando algunas de las cosas que quisieron que habláramos en un en vivo. Entonces, voy a revisar por acá, que por acá lo tengo guardado todo eso. Entonces, bueno. El amor propio y la seguridad es uno de los temas. Hablemos un poquito de eso. OVNIS y extraterrestres, hola, ¿cómo estás? Bueno, alguien escribió que como media rara. Ayer, este es Ivonne, ayer me sentí feliz, andaba conectada, contenta, conectada con los árboles, que rico. Lo que han escrito hasta ahora. Y ayer me sentí, ¿no? How were you, Kevin? Make up your avoir dietro. Habíaido este frei, ¿cómo estás? Bueno. Una de las que más me preguntaban era la parte de aumentar el amor propio, la seguridad Julieta, un abrazo para ti también, que rico desde Costa Rica Hay muchas cosas que nos atacan, nuestro amor propio, nuestra seguridad Y aunque digamos que pueda sonar un poquito raro, pero a veces es el mismo eco el que nos ayuda a bajarlo El amor propio es empezarnos a ver en completo Es ver tanto nuestros defectos como nuestras cualidades Y amarnos en todas, en todos los campos, desde la conciencia Sabiendo que podemos mejorar algunas cosas Pero si no analizamos y no le ponemos nombre a esas cosas es muy difícil que las logremos trabajar o tratar Si yo no soy consciente de que me enojo muy fácil Que soy un poquito explosiva Y no acepto desde la conciencia que lo soy Me va a ser imposible Que empiece a poderlo mejorar Entonces vernos Es saber que todos los días estamos haciendo lo mejor Que somos hoy un mejor ser humano de lo que fuimos ayer Y es empezar a vernos de verdad Un ejercicio muy bueno es mirarnos al espejo Pero no como nos miramos normalmente Sino mirarnos fijamente al espejo Quédese ahí por lo menos 15 minutos viéndose Y míresen a los ojos Se van a dar cuenta que es muy complicado los primeros minutos Que incluso van a tratar de quitar la mirada Que el ruido, la mosca, el carro Todos los va a empezar a distraer Pero hagan el intento de seguir ahí Hasta que se vean de verdad Nadie Les va a dar lo que ustedes no tengan en sí mismos Quieren que los amen Ames ¿Y cómo se hace de eso? Pues aceptándonos tal y como somos Entonces empezar a mirarnos con todo completico Y si hay algo que no nos gusta Y somos conscientes que no nos gusta Pues empecemos a trabajar en cambiarlo Pero no nos volvamos víctimas de ello No nos volvamos Que seguimos en el mismo ciclo Si a alguno de ustedes les pasa Que todas las parejas se les terminan por la misma causa La gente llega y se va Hay algo que no cuadra Recuerden que el factor común en todas esas relaciones son ustedes Y no es que se juzguen Y no es que se critiquen Es que se conozcan Normalmente cuando eso pasa Y es así como cíclico, repetitivo Es porque hay algo que no hemos sanado Hay algo que nos duele Hay algo que aún nos incomoda Y solamente cuando logramos ir atrás Y mirar qué es Lo podemos cambiar Y así podemos empezar Luna, les deseo un feliz año Que por allá está toda gritona Espérense, yo leo Que por aquí me estuvieron escribiendo Magui Desde Uruguay Un abrazo para ti también Y Baluz Amalia Buenas noches Desde Argentina Un abrazo Luna, no Melqui Almas Luis, hola ¿Cómo protegernos de personas de vibra negativa, envidiosa y que nos afecta tanto? Hay muchísimos tips para protegernos O sea, está cubrirnos el estómago El ombligo, perdón Con una curita Con un espadrapo Con un microporo Con cristales Está ponernos una cinta Un hilo, un rojo Con una lana roja alrededor de la cintura Podemos usar amuletos Podemos cargar talismanes Podemos usar runas Podemos usar códigos Todo eso lo podemos usar Pero las energías se atraen Entonces Si estás atrayendo a mucha gente negativa Hazte un examen de qué está pasando contigo Porque en la medida que subimos nuestras frecuencias Nadie con una frecuencia diferente O sea, más baja que la nuestra Va a poder entrar No es capaz de entrar Entonces Si tú logras empezar a vibrar alto y en positivo Todo lo otro se empieza a ir solito Entonces Entonces es empezar a fijarnos En qué me está rodeando Cómo estoy actuando Cómo me estoy comportando conmigo y con los demás Estoy dejando que mi ego Sea el protagonista de mi vida Estoy dejando Me volví víctima Me volví negativa Ya no le estoy viendo nada bueno a nada Y no es que nos volvamos Ay, todo es feliz Y el mundo es lindo Y no La vida trae muchas cosas Lo mismo que les he dicho siempre Con el despertar espiritual Eso no es Una cosa así De pajaritos cantando Y todo muy lindo No, eso es a los A los golpes que se aprende Hasta que aprendes Que no se debe aprender así Y en ese momento cambia Entonces sí Una forma de protegerte Es usar todos los tips En mi muro encuentras un montón de tips Que te pueden ayudar Externos Pero el principal Es hacerte Consciente Y tomar el control De tu energía Y si tu energía empieza a vibrar alto Nadie con una energía baja Puede lograr ingresar Eso es La parte más importante Y va como Como complemento A lo que les estaba diciendo Ahora Consulta Este es igual Porque hay gente que O personas que andan enojadas Por todo O molestas Porque están dolidos Porque sufren Porque nunca han querido Sanar su propio dolor Y no se trata De justificarlos Porque cada cual Es responsable De su vida Pero una persona Que esté brava Todo el tiempo Que esté enojada Todo el tiempo Es una persona Que está sufriendo Muchísimo Y no somos nosotros Los que le tenemos Que decir Y no somos nosotros Los que les tenemos Que cambiar la vida Son ellos Y cada cual Es responsable De su camino Pero empezar A mirar Con compasión Y con amor A los demás Y entender Que detrás De esas fachadas Hay heridas Hay heridas profundas Nos ayuda A vivir Nosotros Más tranquilos A no tomarnos Todo personal Cada quien Habla De lo que tiene En su corazón Entonces Cada persona Nos va mostrando Con sus actitudes Con sus Palabras Con sus actos Lo que en realidad Tiene en su corazón Y muchas veces No es coherente Ni sus acciones Ni sus palabras Ni como los vemos Entonces es Mucha Mucha compasión Y la compasión No quiere decir Que nos dejemos pisotear Que nos dejemos maltratar No La compasión Simplemente quiere decir Que seamos capaces De entender Que no es con nosotros Que eso es De ellos ¿Cómo se activan Las runas? Bueno ya les cuento Un poquito más de eso Miremos Qué más hay por acá Vas y buenas noches Esta vida está llena De altas y bajas Y gracias a Dios Es así Donde la vida Fuera lineal Todo el tiempo Esto sería Sumamente aburrido Y de todo Aprendemos Y si yo les pregunto Cuáles son sus lecciones Más grandes En la vida Y de que han aprendido más Estoy casi segura Que ninguno de ustedes Me va a contar Que fue en una fiesta O riéndose mucho O en el momento Más feliz de su vida Esos momentos Llenan el alma Y el corazón Pero las lecciones Más grandes Vienen de los momentos Duros Y el Si son buenos O malos La verdad Es que no me atrevo A juzgarlos Porque En el camino Cuando ya vamos Estamos recorriendo Más Pedazo De este camino En el que vamos Entendemos que Todo lo que nos pasó Era necesario Para estar Donde estamos Hoy Y afortunadamente Es Fluye Y sube Y baja Porque nos podemos Reír Llorar Estar tristes Enojados Contentos Alegres Porque esa Esa es la vida Y las emociones Hay que vivirlas Todas Absolutamente Todas Pero hay que Saberlas Llevar O sea No dejarnos Que las emociones Nos controlen Es Controlar Nuestras emociones Pero viviendo Nuestras emociones No Desde un Un mundo Como que nos inventamos Que no existe O sea Nos mostraron Las películas Donde el final Siempre era Y vivieron felices Para siempre No Ese Vivieron felices Para siempre No es así Construyeron Su propia felicidad De pronto Eso sería Muchísimo Más Asertivo Siguieron Creciendo Y construyendo Sus felicidades Pero Esa es la vida Oh Hacia El año pasado No te veía Feliz año Hola querida ¿Cómo estás? Walter Un abrazo Para ti Me alegra Mucho Que te estén Funcionando Buenas noches A todos Los que me están Saludando Desde México Desde un rincón En México Ay Qué delicia México Claudia Mi amiga De Guarne ¿Cómo estás? Muy cierto Cuando es Altas y bajas Crecemos Aprendemos Y agradecemos Todo es un propósito De vida Miren Es que Yo creo Que parte De lo que Nos Confunde Es que Nos pusieron Como meta La felicidad Como que Vamos a llegar A la felicidad Entonces uno Es feliz Chiquitico Cuando entra Al colegio Pero entonces Se da cuenta Que no Entonces cuando Me gradúe Maya Para la universidad Voy a ser feliz No Entonces cuando Porque no es un sitio O sea uno no llega a ese lugar Entonces cuando me case Tenga familia Hijos Todo Voy a ser feliz Ah cuando me jubile Voy a ser feliz Y vivieron toda una vida Yendo a un tal sitio Llamado felicidad Y resulta que La felicidad Es lo que se vive En el camino O sea no es un punto No es un sitio Al que llegamos Es como decidimos Vivir ese camino Eso en parte Creo yo Que ha creado Conflicto En como vemos Las cosas Reír Reír Llorando Decía Celia Cruz Uy se me estaba Como Trabando la lengua Perdón Y así es Es aprender A disfrutar De lo malo De lo bueno De lo regular Siempre agradecer Incluso lo que duela Nosotros no entendemos Por qué pasó Pero era lo que tenía Que pasar Si vivimos nuestra vida Tratando de ser Nuestra mejor versión Si vivimos nuestra vida Desde el ser coherentes En lo que pensamos Decimos Y hacemos Si vivimos En el momento presente Si no nos tomamos Nada personal Si tenemos control Si tenemos control de nuestra palabra Vamos a tener un camino También con altas y bajas Pero va a ser mucho más llevadero Y podemos mirar Y podemos mirar hacia atrás Con mucha felicidad Por una vida Vivida Al cien por ciento Yo los llamo Momentos buenos Y de aprendizaje Los momentos de aprendizaje Son muy duros Y en ellos Lloramos Nos duelen O sea Pasan muchas cosas Pero no son ni buenos Ni malos Son simplemente Parte del camino Las emociones No son buenas Y malas O sea No es que mientras Estemos felices Es bueno Y lo otro Es malo Son simplemente Emociones Hay que aprenderlas A vivir De una forma Sana y tranquila Y también hay que llorar Y también hay que gritar Obviamente no pegarle A las cosas Pero si le quieren pegar algo Cómprense una cosa de boxeo O vayan a un gimnasio Alcen pesas Hagan algo O a un cojín O sea El sacar las emociones Es muy importante Así como cuando nos reímos No nos debemos Contener la risa Cuando tenemos que llorar No nos tenemos Que contener el llanto Ni el grito Ni el desespero Pero es hacerlo De una forma Controlada Incluso la risa Se debe hacer Controlada Bueno ¿Quién más escribió? Claro Claro Es todos los días Levantarte Y sé feliz Pues esa es la idea La idea es podernos Levantar todos los días felices Pero si por alguna casualidad Te despertaste un día triste Pues gózate tu tristeza Llórala si la tienes que llorar Pero alístate Para el otro día Haber superado Lo que hoy Te hizo estar mal No retengan Las emociones No sé si es mi internet Con problemas O son todos Ay Yo creo Bueno Si alguien no me ve No me escucha Por favor Me cuenta Cumplí Los años El ocho Y estuve muy triste Agradecida Pero tenía un nudo En la garganta Y lloré Sentí que Vacía un poco Estoy Atravesando Un cansancio físico El ocho Bueno ¿Tienes? Que te tocó Cumpleaños Con Mercurio Que es un año duro Que Tú manejas cristales Mi pregunta sería ¿Tienes obsidianas Cerca a ti? ¿Estás con las obsidianas En tu cuarto? ¿Estás trabajando Con obsidianas? Si es Sí Te aconsejaría Por unos días Tenerlas aparte O sea Guárdalas Y ponlas aparte Porque te pueden estar Haciendo interferencia Estoy tildada ¿Qué es eso? No sé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo tuve que ir Medio un trabajo Porque siento mucho Las cargas negativas Del lugar de las personas Que siempre traen problemas Me llegaba a doler La espalda Y sentirme mal Súper Me alegra muchísimo Que te hayas ido Porque es que la mayoría De las veces La gente se queja De su trabajo Porque es muy aburrido Pero cuando uno se da cuenta Que le están pasando Todas estas cosas O uno asume Y se protege Y se cuida Para ese sitio O el que sobra ahí Es uno O sea El día que ustedes No vayan felices A trabajar El día que ustedes No se sientan cómodos En su lugar de trabajo Y que pase varias veces Yo creo que es el momento De pensar muy bien Donde están Y porque están ahí Y momento de moverse Aunque sé que moverse Da Nervios Se escucha Y se ve bien Ya me escribieron Por acá Bueno Ahora sí Me voy a decirles Otra vez Lo de las runas Y los códigos Los códigos De la forma Tradicional O sea Como los hace Y como los maneja Aguesta Que es el que hace Las canalizaciones Son Una repetición De números 45 veces Por 21 días Hay algunos Que son los de limpieza Que son 9 días Hay unas Ciertas cadenas De códigos Que se hacen 7 días Digamos que varían Según los códigos Pero por lo general Son 45 repeticiones Por 21 días O hasta que Lo que pides Se te cumpla Esos son los códigos Esos son los códigos En la forma Normal Como se hacen Yo los combiné Con las runas Porque quería algo Yo tenía una lista Muy larga De códigos Y me estaba Demorando muchísimo Haciendo los códigos O sea Fácil Se me iban Dos horas Haciendo códigos Y no estaba Haciendo práctico Para mí No estaba Funcionando De una forma Práctica Entonces Conociendo las runas Y la fuerza De las runas Y cómo Trabajan Las runas Yo lo he visto Que dicen 33 por 45 No Las repeticiones Siempre son 45 No pueden ser Menos de 45 Y ya lo de los días Puede cambiar Entonces Como las runas Son tan potentes Su energía Es impresionante Y los códigos También Pues Decidí Empezar a trabajar Un propósito Muy claro Y muy específico Y ahí está Una de las claves Gigantes Siempre que los usen Es ¿Qué es lo que quieren? ¿Para qué los están haciendo? Entonces Se usan Dos códigos Que manejen Dos energías Diferentes Pero que van Hacia el mismo propósito Y una runa Que nos potencialice La energía De esos códigos Digamos Aquí Los Protagonistas Son los códigos Y la runa Es una potencializadora Que ayuda A que ellos Funcionen Muchísimo Más efectivo Más efectivo Entonces Se escriben En la piel O esto no lo he publicado Todavía Se escriben En la piel Y en el brazo Izquierdo Porque es un brazo Muy potente Donde tiene Muchísima fuerza Es muy importante Que sea en ese brazo En el antebrazo Y ¿Cómo se hace? Entonces Por ejemplo Vamos a hacer uno Para atraer clientes A nuestro negocio Entonces Yo pongo un código Que sea Atraer abundancia Mientras lo escribo Tengo muy claro Para qué es ese código O sea Este código Es para atraer abundancia Y cuando dibujé El otro código En el brazo Tengo muy claro Para qué es ese código Y cuando haga la runa La nombro Y sé Que va a potencializar La energía De los códigos Una vez haga eso Estoy Visualizando Ese propósito Que tengo sumamente claro Lo estoy visualizando Quiere decir Por ejemplo Lo mismo de los clientes Quiere decir Que yo quiero atraer clientes Pues me imagino Una fila Todo el mundo Queriendo entrar al negocio Me voy a ir contratando Más gente Para que trabajen Y me veo yo Contando la plata Me veo Cerrando la caja En las noches Entonces ya lo visualicé Ya lo proyecté Porque ya me metí Ya tengo La película Me la hice Todita en la cabeza Ya la puedo ver Completa Completa Y así los activé Y así Los tengo Funcionando Con la energía Que yo quiero atraer Entonces ¿Cómo se hace? Visualizando Y proyectando Siempre de forma Positiva Un propósito Claro Y específico Que es visualizar Claro Específico Y siempre en positivo Nosotros tenemos El negativo En automático Nuestra mente No sé por qué Porque la verdad No tengo ni idea Por qué En automático Funciona en negativo Ay es que me quiero Comprar un carro Yo quiero usar Los códigos Y la runa Para comprarme un carro Listo Hágase este Este Y esta runa Perfecto Pero cuando la persona Se está haciendo El código Y la runa Como lo tiene que mirar Visualizar Proyectar Verse No quiero Montar Más en bus El bus es horrible Yo no quiero más Estar sentada Con todo Que me toque parada Que no sé si me toca sentada Que me toca tener cuidado Con que todo Me lo roben No, no, no Yo no quiero más eso Que me llegue el carro Su idea Es positiva Para ella Porque ella no quiere Montar más en bus Quiere ir en carro Pero acaba de hacerlo Todo en negativo Entonces ¿Qué va a pasar? Que va a montar Mucho más en bus Y que le va a tocar Ir parada Mucho más De lo que le estaba Tocando antes Y que pronto Hasta la roben Porque lo único Que hizo Fue trabajar En negativo Lo que no quería Y el universo El negativo No lo entiende Entonces Que le manda Lo que no quería Y cuando yo les decía Ahora que la palabra De tener mucho cuidado Con nuestra palabra Es fundamental Así no usen las runas Así no usen los códigos Así no hagan Absolutamente Nada de magia Que no es verdad Porque la palabra Es magia Tengan mucho cuidado Con lo que dicen No maldigan a nadie Si tienen una relación No se pongan a pensar Ay es que me voy a poner Los cachos otra vez Es que me va a hacer sufrir Es que por él También voy a llorar Es que por ella También voy a llorar Es que todo acaba mal Porque ustedes Pueden tener una intención Linda En la entrada De esa relación Pero ustedes Lo único que están Atrayendo Es lo que no quieren No enfoquen La mente En lo que no quieren Enfóquense En eso Que quieren traer A sus vidas Cada que tengan Un pensamiento No positivo No acorde Con sus deseos Cámbienlo Por tres pensamientos Que si vaya En la misma secuencia De lo que ustedes Quieren tener A mi me pasa Que cuando lo hago Pienso como se va A manifestar Y ahí dudo Y la duda Hay dos cosas No sé cómo va a llegar Pero créanme Que llega Llega Callen los pensamientos De duda Cómo lo hacen Cambiándolos Por tres positivos Quien más escribió Por acá Yo vi que escribieron Más arriba Una runa De protección De salud De robos Creo que no he hecho Y de accidentes No sé No me acuerdo bien Pero en lo otro Ahí en los En mis reels En el muro De los reels Están Muchos El nudo de runa El nudo de bruja ¿Se puede tatuar? Sí Sí se puede tatuar Mi consejo es Que antes de tatuarse Algo tan poderoso Investiguen muchísimo Qué es Cómo se usa Cómo se activa Para qué se usa El hecho de tener Un nudo de bruja No quiere decir Que seas Bruja o no brujo No te da Ningún Poder de protección Ni de nada Si no lo sabes usar bien Pero te puede traer Como todas esas energías Y tú no controlarlas Siempre que vayan a hacer algo Tan radical Como la piel Investiguen absolutamente Todo Sí Sí se puede tatuar Creo que hay mucha gente Tatuada con él Y no sé cuántas personas Se lo han hecho A conciencia A mí me ha pasado Con símbolos Tan fuertes Que prefiero No tatuármelos Prefiero usarlos En 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 Dijes En talismanes Miren Yo uso el Hamza Que es una protección Muy muy grande No la tengo tatuada Porque es Una protección Muy poderosa Y prefiero Podérmela quitar Prefiero Poderla limpiar Descargar Reactivar Y volverme Y volverme A poner Entonces Es saber Muy bien Qué es lo que Se quieren poner Y investigar Bastante Hay que leer Runas Para el amor De pareja Las encuentras En En los Reels Las runas Y los códigos Las pueden hacer Cualquier día En cualquier momento Del día Cuando quieran En En Donde lo sientan Hay algunos Que dice Al principio Del día O algo así Pero Siempre está Escrito En En El Reel La combinación De una O varias Runas Seleccionadas Para el beneficio De un propósito Es bueno Para el propósito O por la combinación Puede traer Propósitos Negativos A tu salud Jorge Hacer sigilos Con las runas Sigilos propios Está súper bien Se puede hacer De dos en adelante Puedes hacer A mí me gusta Manejarlo Hasta siete Más de siete No me gusta poner Las runas Cuando se hacen En un sigilo Se están utilizando Con un propósito Claro y específico Porque tienes Una meta Específica Al final Y estás Utilizándolas Con su energía Positiva Entonces No trae Ninguna Cosa negativa A la salud Ni a ningún Aspecto Son Personales Pero yo pongo Yo pongo unos Que son Las mezclas Que vienen Desde Los vikingos Que las encuentran En mis muros En mi muro Perdón Pero cuando hago Un sigilo propio Es para mi uso Personal Y no No tiene Ninguna Ninguna cosa Mala Incluso Los sigilos Si se pueden Tatuar Hola Repito Los códigos Mientras visualizo O dibujo Y dibujo La runa No lo necesitas Hacer Es lo que te estoy Diciendo No es necesario Simplemente saber Ese código Cual es Para que sirve El segundo Para que es Para que sirve Que es la energía Que quiero atraer Visualizar Proyectar Si los quieres Repetir Super Pero no es necesario Que piedras son Para protección De los negocios Mira Yo con los cristales Ese es un mundo Súper amplio Pero mi consejo Personal Es que te vayas A un sitio De cristales Y dejes Que los cristales Te llamen Pídeles Cuando llegues Al lugar Que te muestren Cuáles son Tus cristales Para tu Protección Y la de tu negocio Y deja Que ellos Te las muestren Yo en eso Soy mucho Más sensitiva Y me dejo Guiar Por la energía De ellos Y ya Pues si Pues te puedes Meter En Pues en google Encuentras Muchísima Información Y todo Pero yo me voy Muchísimo Más por sentirlos Porque ellos Me llamen La ansiedad Se puede controlar Con estas lecturas De runas La ansiedad Con una lectura No mira Las runas Son mucho más Que un oráculo Pero como Para que me entiendas Lo que pasa Con las runas Es que las runas Si te dicen Primero no tienes Misericordia Con nadie Las cosas Las dicen Claritas Como Así No son No se van Entre las ramas Son muy fuertes Las runas Son muy fuertes Pero te dan Una forma De salir De algún De un lío O de algo Que esté pasando Nos dan Como una guía De cómo Poder salir De ese lugar Pero más Que controlar Ansiedad Con las runas Te sirven Es para eso Para darte Como una guía En un camino Si tienes Ansiedad Yo empezaría A hacer Un trabajo De Interno Entender Que me la detona Conocerme Saber Dónde Cuáles son Las cosas Que me empiezan A A llevar A ese lugar Empezar A mirar Si son Pensamientos Reales O son Pensamientos Irracionales Es La mente La ansiedad Es porque La mente Se va Al peor Escenario A las cosas Más horribles Paya coge Y empezar A manejarla Desde el Conocer Que es Lo que la Detona Las runas Nos pueden Mostrar O sea La runa Si es algo Muy fuerte Nos va A mostrar Que es Lo que Está Pasando Y nos Puede Dar Una ruta De camino Pero no Es Ellas Como tal Las que Te ayuden A controlar La ansiedad Esa Esa es Esa es Una parte Que te Toca A ti Mirarla O sea Es Tu Entender Que es Lo que Te la Detona Para empezar A sanar Y si Si se puede Yo le Ayudaba A personas Que le Tenían Pánico A los Aviones Que les Daban Ataques De ansiedad Es más No se Montaban A un Avión Y ya No les Ha vuelto A pasar Tenía Otra Que no Era capaz Ella si estaba En la ciudad Se montaba Perfecto En el carro Pero si Iban de paseo Cosa que hacían Todos los fines De semana Le daban Malestar Lloraba Peleaba O sea Era para ella Una tortura Y logró Controlarla A tal punto De que ahora Disfruta Sus paseos En el carro Entonces Si Si se puede Los testimonios Son muchos De que se logra Hacer Pero es Desde el Autoconocimiento Del nudo De bruja Me están haciendo Muchas preguntas Haremos un especial Del nudo De bruja Seguramente En estos días Para hablar Solamente De eso Que es un tema Que se Que a todos Les gusta Mucho Citrino Pirita Y ojo De tigre Pueden generar Muy buena Energía En un negocio Pero es verdad Son Una aventurina Verde Te atrae Vea por ella Va a tener Más poder Por la conexión Bueno Y aquí Nos está hablando Alguien Perdón Que sabe Muchísimo De cristales Tú Tú Pones En google Y vas A encontrar Mil cosas De los cristales De protección Para el amor Para el dinero Para esto Para lo otro Yo de verdad Que les digo Vayan a la tienda Siéntanlos Ponganle las manos Por encima Dejen que la energía Los atraiga Porque la energía Sabe mucho mejor Que es lo que ustedes Realmente necesitan O qué es lo que Realmente les va a ayudar Y hay veces Nosotros No sabemos En qué es En lo que tenemos Los vacíos Para que nos ayuden Runa para dejar De fumar Hay códigos Y runas Para Para adicciones Están en En los reels Gracias por tu explicación A lo que yo pregunté Con mucho gusto Habrá o existe Alguna runa En especial Que se pueda llamar La reina De las runas La mayoría De las runas Todas Las runas Bueno La gran mayoría De las runas Están Relaciones Relacionadas Con un dios O una diosa Lo que quiere decir Que todas son reinas En su mundo En su energía En su aspecto No No hay como Un protagónico Que me diga Esta es más Que las otras No Todas son muy importantes Son 24 Más 25 Con la de Odín Que es la que No tiene nada escrito Esa es parte Del conflicto Que tenemos Nosotros Y es que Buscamos Como Cuál es El más Y el menos Y no hay más Y menos Simplemente Son Todas Trabajan La energía De un dios Todas Son importantes Todas Me muestran Algo Porque si Volvemos A que No es Ni malo Ni bueno Simplemente Es Todas Son muy Importantes Maru No voy a leer En voz alta Tu mensaje Porque no quiero Seguir atrayendo Esa energía Si que lo leí Y te recomiendo Cambiar La forma De Expresarte Puedes empezar A hacerlo En pasado Me iba mal Ahora me va bien He tenido Algunos obstáculos Pero estoy Preparada Para ser feliz Y cambiar Mi vida Miren Lo primero Que hay que Cambiar Está aquí Estamos Acostumbrados A buscar Afuera La solución De la misma De la misma Forma Que estamos Acostumbrados De buscar Afuera A los Culpables Y sé Que es duro Y que a muchos No les gusta Que se los Digan Y que Genera Conflicto Interno Pero es Que el culpable Está Adentro Y el día Que entendamos Que las cosas Pasan O porque Las atraemos O porque No hemos Sanado O porque Estamos Siguiendo Un patrón O porque Estamos Dolidos O porque Simplemente Lo que estamos Atrayendo Con nuestro Pensamiento Ese día Podemos Empezar A cambiarlas Yo les repito Se los he dicho Muchas veces En mis consultas Cuando la gente Me escribe Creyendo Que tienen Una maldición O un trabajo O magia negra O brujería Lo que sea Pónganle Que un 85% Si no es Un 95% Son Cada uno De ellos Los Que los llevaron A ese lugar No es Nadie más No es Ninguna magia No es Ninguna Brujería Es que Cada uno De nosotros Con la palabra Que es la magia Más potente Que tenemos Nos generamos Nuestras propias Maldiciones Somos nosotros Los que estamos Decretando Todos los días Lo que queremos Que nos pase En el futuro Quiero ser Sumamente feliz Soy Sumamente feliz No importa El momento Que esté pasando Mi decisión Es ser Sumamente Feliz Que van a haber Baches Si Pero mi decisión Es ser feliz Y soy feliz Ay no Es que todo Me va mal Es que no Encuentro Buenos amigos Es que nadie Me quiere Es que los negocios Nada han salido Es que no sé En ese momento Échate un Valdado de agua Encima Calma Al ego Al ego Dile No más Ya estuvo Bien de ser Víctima Tú Eres la única Responsable De tu destino Lo quieres cambiar Empieza A moverte En el En forma De cambio Pero hay que Empezar A romper Los patrones Hay que empezar A cambiar En nosotros Las cosas Bueno Espérense Que me han escrito Muchísimo Maru Te puedo ayudar De una forma Mucho más directa En una consulta Pero Lo más importante Tienes que mirar Tienes que mirar Muy bien Cómo estás hablando La necesidad Viene de la carencia Y entre más digas Necesito Más carencia Traes Hay que empezar A cambiar La forma de pensar Hay que empezar A cambiar La forma de hablar Hay que empezar A cambiar La forma de actuarse Mover la energía En la casa Mover la energía En tu entorno Moverla en el clóset Moverla en todas partes Cómo está la cocina Cómo están Todos los aspectos De tu vida Para moverlo En otro camino Pero lo primero Que hay que hacer Está aquí Y cómo nos expresamos Las runas dibujadas En las manos Cuántas veces Se hace En el tiempo Que lo necesites Hay un Para el cumpleaños Hay un ritual Muy muy lindo En el muro Creo que si está Bajito En estos días Lo vuelvo Y lo pongo Otra vez arriba Pero hay un ritual Muy bonito Para hacer Con un baño Muy especial Para el día Del cumpleaños Para que me vaya Mejor Hay varios En el muro Para que miren Me puedo dibujar Una runa Al nombre De A nombre De mis hijos Me imagino Bueno Con los hijos Chiquitiquiticos Lo puedes hacer Pero si tus hijos Son más grandes Recuerda que Cada uno Es dueño De su destino Tú puedes Mover una energía Pero si no Está en el destino De ellos O si ellos Van en otro camino No No puedes Interferir No se debe Interferir Colin Laura Bueno Primero me preguntaría Qué estás pensando Qué estás atrayendo Y Para proteger El vehículo Creo que ya Hay varios En el muro Así es Yo escucho Meditación Oponopono Si eso Es muy chévere Eso ayuda mucho Exacto Hablar desde la abundancia Para atraer cosas buenas Y autoanimarme Y elevar Mis autoestima Muy bien Si esa es una buena forma Hago todo eso Maru Algo tiene que estar Fallando en alguna parte Algo tiene que estar Fallando en alguna parte Bueno Aquí hay un mensaje Muy lindo Verónica Buenas noches Te escribo Desde Chile Mi mamita Está agonizando Pero no ha podido Elevar su vuelo La doctora Me dice Que hay algo Que la retiene Y debemos ayudarla ¿Qué puedo hacer? Mi experiencia Personal En estos casos Mi abuelita Le tenía mucho Miedo a la muerte Muchísimo miedo A la muerte Y he estado En varios Momentos De trance De la vida A la muerte De personas A las que he querido Muchísimo Darles seguridad Darles paz Agradecer su vida Alabar Alabar Su vida Darles la certeza De que todos Y cada uno Va a estar bien Que ellos Van a estar bien Es darles confianza Es darles fuerza Háblale Cógelo de la mano Habla con los familiares Que estén teniendo Contacto con ella Puede ser Que alguno No esté preparado Para la despedida Y se esté Apegando mucho Entonces A esa persona También decirle Que tiene que empezar A soltar Pero háblale A ella Háblale a ella Y dile mucho Que le das Las gracias Gracias por todo Que van a estar Absolutamente bien Que les va a hacer Muchísima falta Pero Que las enseñanzas Los principios Los valores El ejemplo de vida Quedará por siempre Y para siempre Y Mira yo hice eso Con mi abuelita Bueno Y con otra Lo he hecho con más Pero con dos personas En especial Y se fueron Mi abuelita Se demoró Por ahí una hora Y la otra persona Yo salí de la habitación Y justo en ese momento Se fue Entonces Y la otra persona Ella no era familiar Mía Pero es una persona A la que quise muchísimo Ella estaba En cuidados intensivos Y la otra persona Que era su hermana Entraba y le decía No te vayas Te necesito No te puedes ir Me haces mucha falta No sé vivir sin ti Si a la otra persona No la estaba soltando Porque pues era su forma No estoy juzgando Cada cual se expresa De la forma que lo siente Y a veces No sabemos Algunas cosas Yo aproveché En un momento Que ella salió Y le hablé Y yo salí Y ella se fue Entonces Independiente De lo que esté pasando Alrededor Porque si hay conflicto Con alguien Que esté apegado No te desgastes Simplemente Háblale con mucho amor Desde tu corazón Con mucha fe Y Y bueno Y un abrazo grandote Para ti Y tu mamita Y Y que pueda despegar El vuelo Ese trance es duro Ese trance es difícil Esperemos Logre Trascender pronto Sé que te va a hacer Mucha falta Pero también sé Que vas A descansar Tú y ella Porque ver A los papás O a un ser amado Sufriendo Es muy duro Para comprar casas Si están En los mensajes ¿Cómo limpiarme Energéticamente? Bueno En el muro Encuentras algunas opciones Desahumerio Bañarte con sal Bueno Un montón Tu muro Es un tesoro Gracias Ustedes Son el tesoro Como limpiar Las manillas De protección Desde la conciencia O sea Yo las lavo Yo no me las quito Estas no son de protección Estas sí Yo las Yo las lavo Y las pongo En agua con sal Las cargo Las lunas llenas Las organizo Pero siempre Las estoy Moviendo Buenas noches ¿Qué puedo hacer Para sentirme Merecimadora Del amor De un amigo Siento que no Soy suficiente Para él Primero que todo Te tienes que amar A ti Sobre todas las cosas Independiente De otras personas Y hasta que tú No te ames De esa manera No vas a poder Atraer ese amor A tu vida Empieza a amarte De la forma Que quieres Que otra persona Te ame Empieza A contemplarte De la forma Que quieres Que otra persona Te contemple Date tú misma La seguridad Que quieres Que alguien Traiga a tu vida Sé tú salvadora No le des Ese cargo A nadie más A nosotros Nadie Nos salva Somos nosotros Los que nos salvamos O nos hundimos Nadie Tiene ese poder Y en el momento Que tú llenes Ese canastico De autoestima Atraerás Lo que Vibre en esa Misma frecuencia Uno no se tiene No se tiene que ganar El amor De nadie Uno se tiene Que amar A uno mismo Y así Llegar a la persona Que lo ame A uno Si tú No te valoras Y si tú No te quieres De esa manera Las personas Las personas Que lleguen a tu vida Van a abusar De tu amistad Van a abusar De tu amor Te van a hacer sentir Débil Te van a hacer sentir Que no vales Te van a hacer sentir Humillada Y no es porque Ellos puede que lo hagan Pero la que lo está haciendo Eres tú Contigo misma Entonces Empieza A llenar Con tu propio amor Esos vacíos Para que cuando Llegue alguien No pienses Si va a ser suficiente Sino que sepas Que eres suficiente Para esa persona Y que si esa persona No quiere estar contigo Es porque no te valoró Y por ende No te merece Yo con eso Soy muy dura Perdón Pero Así he aprendido La lección Bueno Yo hice eso Con mi papá Y cuñada Hace un año Trascendieron Janet Un abrazo Grandote Muchísimas gracias Gracias por compartirnos Eso A nosotros Es un proceso Duro Pero es un proceso De amor Absoluto Llevo Llevo días Diciéndole todo eso Y dándole gracias Por todo Pero le digo Que ella Está en un lugar Hermoso Donde no habrá dolor Y estará con todos Sus seres queridos Y sigue aferrada Hay algún familiar Que no ha podido Ir a verla Hay Hay algo que haya dejado Que tú sepas Que haya dejado Va a tocar Empezar a mirar Si sabes De algo Que esté Inconcluso Para ella O repetirle O repetirle Que no se preocupe Por palabras Que no haya podido Decir Que no se preocupe Por cosas Que haya querido Hacer Y no haya podido Hacer Que todo Está hecho Que no hay Nada más Que esté tranquila O sea Es empezar A darle La seguridad Aún Si no descubres Que es Darle la seguridad De que hizo Lo mejor Siempre O sea Es empezar A darle La seguridad La otra parte Buscar a alguien Que haga Reiki De tu confianza No sé Si esto Resuene Contigo O sea Alguien que maneje Energías Que pueda Ir a hacer Una limpieza Energética Que la ayude A trascender Y yo O sea La energía La puedo manejar Incluso A través De un celular Nunca lo he hecho En A distancia O sea Eso siempre Lo he hecho Estando ahí Pero es una opción Que también Se podría mirar O sea Si se puede hacer A distancia El manejo De la energía En ese caso Te podría ayudar Yo Pero si prefieres Buscar a alguien Que esté Físicamente Presente Lo puedes buscar Mira Hay alguien Que me está Escribiendo Que le deben Dinero Verónica Y que ha hecho Todo lo que hay En el muro Y que todavía No le han pagado Hay muchos factores Para mirar Ahí O sea No te podría Decir Desde Desde La claridad Total Sobre todo Sin conectar Contigo No sé Que tan Aferrada Estés No sé Que tan Obsesionada Estés Yo sé Que con el dinero Y más Que a todos No nos sobra O sea Trabajamos Por ello Y que nos roben Es muy duro O que no nos paguen Es muy duro Pero hay veces Hay que aprender A soltar Y la vida Lo devuelve De otras formas Entonces Tocaría entrar A mirar Que está pasando Ahí No te puedo Dar una respuesta Clara Desde acá El arcángel Metatron Es un Compañero Muy muy grande Prendele una velita Él está Detrás de Dios Le puede hablar Al oído Nos puede ayudar A solucionar Problemas Bueno, todos los que están Están escribiendo Están escribiendo Están desesperados Que la plata Todo lo que esté roto Incluida ropa rota Limpien cocina Organicen la cocina Tengan la casa En orden Mantengan la entrada La puerta libre Siempre que no haya Nada que obstaculice La puerta O sea Todo esto está en el muro Muevan la energía Muevan la energía Y empiecen a visualizar A proyectar Y a mirar Hacia adelante Pero en positivo En positivo Siempre Y ya para cosas Muy personales Muy específicas Si toca por medio De consulta Por acá Es muy complicado Hacerlo así Runas y códigos Para bajar de peso Ya están En los reels Esas se pueden usar Hay una que se usa Siete días Va escrita en el cuerpo Va con runas Código Los códigos Se pueden usar Repitiéndolos Hasta que logres Tu peso Bueno Hay varias formas Si el reiki También funciona A la distancia No es que yo sé Que funciona A la distancia Pero hay gente Que prefiere Llevar a la persona Y tenerla ahí O sea Yo sé Que yo logro Conectar Porque lo he hecho Con todas las personas Que tengo consultas La mayoría De mis consultas Son virtuales Tengo muy pocas Personales Y sé que se podía hacer Pero es darle La opción A las personas De que decidan Cómo lo prefiere Cada uno Bueno Vamos a mirar En la lista En la lista De lo que tenía Yo por aquí Pendiente A ver Que más me Preguntaron Ya que no veo Más preguntas En el Bueno Hoy hemos hablado Mucho de la autoestima Esa parte De Creo que es la parte Más importante Para cualquier cosa Que vayan a hacer Es subir Ese nivel De autoestima Bueno Esto es De Por aquí hay una Que me dicen Que no hacer En mercurio Retrógrado Esto es Chévere Que lo hablemos Estamos en Mercurio Retrógrado Y va a estar Hasta el Dieciocho Retrogradando Podemos estar Sintiendo Que todo Es lento Que todo Es pesado Que nada Funciona Pueden estar Teniendo Problemas Con aparatos Electrónicos Pueden estar Teniendo Problemas Con internet Es un Tiempo Muy especial Para Proyectarnos Es un Tiempo Muy bueno Para planificar Porque nos Ayuda Mucho A concentrarnos En esa Parte A corto Y a largo Plazo Si van A firmar Algún Contrato Y se puede Esperar Hasta después Del dieciocho Super es Lo óptimo No hacerlo En mercurio Porque los Términos De ese Contrato Pueden Que cambien Pero Si toca Fírmenlo Y sean Conscientes De que pueden Cambiar Algunas Cosas En ese Contrato No se Deben Comprar Electrodomésticos No se Deben Comprar Computadores Celulares Nada Que sea Electrónico A menos De que Lo compren Con una Factura De garantía Y sepan Que si Por cualquier Razón Eso se Llega A dañar Pues van Van a Tener Un seguro Que los Cubra Porque Es Las Cosas Que Hacen En estos Días Marión La energía Está muy Fuerte Ha estado Muy potente Acabamos De salir De luna Llena Estamos Con Mercurio Vamos A entrar En un Año Que es Durito Es Fuerte Espero Nos ayude A tener Muchos Más Logros Que el Año Pasado Pero Viene Un Año Complicadito También Entonces Es Puedes Tomarte Lavanda O Usar Aceite Esencial De Lavanda Este Es Muy Bueno Y Se Puede Tomar O Poner Las Goticas En La Almohada Es Empezar A Estar A Tratar De Bajar La Tensión Palita Guiata Guiata Ay perdón Yo Hay veces No se Lee Hay un Mantra Se Llama Akal Que Sirve Para Ayudar A Un Alma A Que Se Eleve Ahí Está Me Siento Débil No Puedo Dormir Toma Lavanda Te De Lavanda Busca Algo De Lavanda Te Va A Ayudar Mucho Bueno Miremos Que Más Tengo Acá Si No Para Despedir Despedirnos Bueno Vidas Pasadas Eso es Un Tema Muy Amplio Aquí Hay Uno Que Es Muy Coherente Con Todo Lo Que Hemos Hablado Y Es Cómo Le Debemos Hablar A Nuestra Mente Y Así Controlar Los Pensamientos No Es Controlar Los Pensamientos Es Aprender A Cambiarnos A C Chip Porque No Viene Desde El Control Sino Del Fluir Entonces Es Aprender A Restarle Importancia O No Enfocarnos En Lo Que No Queremos O En Lo Que Nos Da Miedo El Que Le Tiene Mucho Miedo A Una Moto Y Y Que Se Va A Montar Alguien En La Moto Se Lo Imagina Estrellado Por Allá Vuelto Miseria Es Empezar Sigue Teniendo El Miedo El Miedo No Se Va A Ir De La No A Mañana Pero Es Cambiarlo Por Algo Diferente Y Si No Eres Capaz De Pensar En Nada Positivo Con Relación A La Moto Pues Entonces Piensa En El Lado Que Te Gusta En Como Se Vende Bonito Los Arcoiris En El Cielo No Se En Otra Cosa Que Te Saque De Ese Pensamiento Y Te Lleve A Un Lugar Calmado Y Tranquilo Para No Enfocar Tu Atención Porque Normalmente Cuando Es Con Accidentes Y Cosas Es Muy Fuerte Es Muy Difícil Pero Es Empezar A Voltearlo Para El Otro Lado Nosotros Pensar Nuestros Pensamientos Son 5% De Ellos Desde El Consciente Y 95% De Ellos Desde El Inconsciente Le Tenemos Que Dar Herramientas Y Enseñar A Nuestra Mente En Lo Consciente Para Que Trabaje En El Inconsciente Hay Uno Que Yo Todavía Lo Tengo Que Cambiar Lo Tengo Que Cada Vez Soy Más Consciente De ello Es Que Yo Digo Que Siempre Que Como Me Ensucio Pero Mi Abuelita Decía Lo Mismo Mi Mamá Dice Lo Mismo Mi Tía Dice Lo Mismo O Que No Es Sino Que Estamos Elegantes Y Organizadas Para Que Nos Ensuciamos Entonces Yo Le Repito A Eso A Mi Consciente Desde Mi Consciente Que La Rebundancia Que Siempre Que Como Me Chorreo Y Mi Inconsciente Ya Trabaja En Automático Ah Pues Es Que Nosotros Siempre Nos Chorreamos Entonces Que Más Da Mi Inconsciente Ya Funciona En Contra Mía En Ese Aspecto Porque Se Lo He Dicho Tanto Que Dice Si Pues Esto Es Así Entonces Lo Haciendo Solo Al Niño Que Le Repetimos Usted Es Muy Necio Cuando En Realidad Lo Único Que Es Es Niño Activo Alegre Ese Niño En Su Consciente Le Están Diciendo Que Es Muy Necio Su Inconsciente Que Trabaja El 95% Le Repite Todo El Día Que Es Muy Necio Por Ende Ese Niño No Va A Ser Juicioso Porque A Él Ya Le Están Diciendo Que Es Necio Es Es Ahí Donde Nos Tenemos Que Poner A Trabajar Desde El Consciente El Ser Conscientes De Nuestros Pensamientos Y De Nuestra Palabra De Lo Que Le Decimos A Los Demás Porque No Solamente Es El Daño Que Nos Hacemos Nosotros Mismos Es Es El Daño Que Le Hacemos A Las Otras Personas Les Recomiendo A Todos Los Que Están Acá Leerse O Oír El Audiolibro Está En Youtube Los Cuatro Acuerdos Búsquenlo Si Empezamos A Controlar La Mente Y El Pensamiento Podemos Hacer Cambios Enormes En Nuestra Vida Porque Desde Ahí Se Controla El Ego Desde Ahí Trabajamos En Nosotros Mismos Y El Ego Tampoco Es Malo El Ego No Hay Que Satanizar El Ego Es Sumamente Importante El Ego Tiene Que Estar Trabajando A Nuestro Favor Pero A Vecen Lo Ponemos A Trabajar En Contra Y Ahí Es Cuando Se Vuelve Un Arma Doble Filo Y La Espiritualidad Que Suena Muy Bonita Pero También Se Puede Volver Un Arma De Doble Filo Entonces Tenemos Que Trabajar No Podemos Ser 100% Espirituales Y Nada De Lo Terrenal Ni Viceversa Tenemos Que Estar Trabajando En Un Nivel Acorde Entonces Ese libro Se Lo Recomiendo A Todos Bueno Miremos Que Por Aquí Me Han Escrito Algo Y Ya Me Voy A Despedir Por Hoy Se Me Perdió Mi Anillo De Matrimonio Y Todos Los Días Me Liene Un Pensamiento Cuidado Con Lo Que Atraves Porque Los Anillos Se Pueden Perder Porque Nos Protegieron De Algo Si Era De Oro Te Pudo Haber Estado Protegiendo De Algo Entonces Ten Cuidado Con En Donde Estás Enfocando Como Quitar Los Bloqueos Y Los Miedos Entendiendo De Donde Salen Confrontándolos Enfrentándolos No Hay De Otra Tienes Miedo A Un Avión Te Tienes Que Montar Un Avión Ay Mi Dani Un Beso Grandote Para Ti El Audio Libro Lo Encuentran En Youtube Dura Tres Horitas Dos Y Piquito Es Muy Muy Chévere Los Cuatro Acuerdos Ahora Si Algo Les Pongo El Link En Las Historias Por Si Lo Quieren Ir A Y Escuchar Bueno Ya No Hay Más Ah Por Aquí Hay Una Pregunta Déjame Yo Miro Todavía No Hay Preguntas No No Hay Nada Ahí Luz Primera Vez Que Me Conecto Contigo Bienvenida Espero Te Haya Gustado El En Vivo Ya Estamos Terminando Te Mando Un Abrazo Grandototote Muchas Gracias Por Haber Estado Acá Beatriz Hola Bueno Pero Ya Vamos De Cerrada Bueno Ahorita Se Los Dejo En Las Historias Porque Ya Me Pusieron Por Fis Si Ahorita Se Los Pongo En Las Historias A Todos Feliz Noche Me Alegró Mucho Estar Con Ustedes Aquí Hoy Les Mando Un Abrazo Enorme Feliz Año Para Todos La Vida Viene Con Retos Para Absolutamente Todos No Les Tengan Susto A Los Retos Los Retos Simplemente Hay Que Afrontarlos Tengan Paciencia Calmen La Mente Calmen Los Pensamientos Negativos Cámbienlos Por Cosas Lindas Así Sea Complicado Traten De Hacerlo Traten De Hacer El Ejercicio Por Cada Pensamiento No Muy Chévere Tengan Tres Buenos Es Cuestión De Práctica Después Se Vuelve Automático Al Principio Les Va A Costar Más Trabajo Pero Funciona Créanme Que Funciona Sean Conscientes De Hablar En Positivo Sean Conscientes De Pensar De De Decir Lo Que Quieren Atraer No Lo Que No Quieren Atraer Y Ahí Está El Muro Con Un Montón De Tips Y Un Montón De Cosas Nos Vamos A Seguir Encontrando Más La Próxima Semana Tengo Un En Vivo El Martes Estoy De Invitada Vamos A Volver A Retomar Los En Vivos Los Miércoles En La Noche Y Bueno Estaré Haciendo Más En Vivos En Los Días Para Poder Estar Con Todos Por Aquí Me Escribieron Muchas Cosas Espérense Yo Leo Porque Después Ya No Las Puedo Leer Ay Miren Este Lo Lindo Este Es Julieta Me Puse Muchas Gracias Por Tanto Amalia Has Contestado Todas Mis Preguntas Sin Siquiera Tener Que Preguntarlas Las Sincronías De La Vida Buenas Noches Un Beso Gigante A Todos Esos Mensajes Lindos Muchas Muchas Gracias A Todos A Todos A Todos Montevideo Uruguay Que Rico Uruguay Bueno Todos Los Países Tienen Cosas Lindas A 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 Mando Un Beso Gigante Feliz Año Disfruten Bastante Aprovechen Este Mercurio Retrogrado Y Sáquenle Todo El Jugo Planifiquen Organicen Hagan Esquemas Escriban Poner Las Cosas En Papel Es De Suma Importancia Pongan Números Sean Claros Sean Realistas Pero No Dejen Nunca De Soñar Nunca Que Nadie Les Diga Que Un Sueño No Se Puede Cumplir Todo Lo Que Ustedes Quieran Atraer A Sus Vidas Lo Van A Traer No Hay Límites El Único Límite Está Aquí Y Nos Lo Ponemos Nosotros Mismos No Dejen Que Nadie Nadie Les Haga Cambiar Su Corazón Porque Nadie Vale La Pena Como Para Cambiar Nuestros Corazones Si Alguien Nos Pasó Y Nos Hizo Algún Daño Ténganle Compasión Porque Habla Más De Lo Que Le Está Pasando A Él De Lo Que Tú Eres Les Mando Un Beso Enorme A Todos A Mi Juan De OVNIS Y Extraterrestres Feliz Noche Y Qué Rico Verte Por Acá A Todos Muchos Besos Los Quiero Muchísimo Y Nos Seguimos Viendo En Este Nuevo Año Chao Año Gracias.